Hola, ¿cómo están? Feliz tú, feliz yo, feliz hoy, feliz hoy, felices todos. ¿Cómo están? Poco a poco nos vamos manifestando. Me da mucho gusto volver a estar aquí en este gran regalo. De nuestra cita diaria, que le pusimos como el aperitivo, ¿no? Que es entre la comida antes de comer, durante la comida después de comer. Hola Alma, hola Esther, hola Yayiz, Arelia, ya me llegan dos días mi kit. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jessica, Diana, Juan Manuel, hola, Fernanda, Mar de Luz. Ay, sí, ya mero tengo el logo. A ver, ¿qué os voy a poner? Qué padre color verde, ay, gracias. Ay, ya cambió el clima, ¿creen? A mí que me encanta andar así muy veraniega. Hoy no salió el sol y hasta frito hace. Yo sé que hay mucha gente que le gusta este clima así como que, ¿no? Para meterte en la camita o ponerte una chamarra, pero a mí me gusta más el sol. Pero a todos, bueno, aquí, sacando este suetercito. Gracias, feliz tarde para todos, dice María Elena, Graciela, hola hermosa, ¿cómo te va? Espero que muy bien, muy bien. Angélica, bendiciones para todos. Alma, Carla, ¿cómo está la familia en conciencia? ¿Cómo estamos? Nos pregunta Carlita, contestémosle, ¿cómo estás? Kathy, hola, Mar de Luz. Hola, Martiuque, saludos desde Toluca. Hola, Grace. Marta, tan hermosa, muchas gracias. Normita, querida, desde Texas. Marta, qué gusto saludarte, escucharte y verte, gracias. Gracias, Diana, Maribel, Clara, Verónica. Hola, qué bueno que ya, aunque esté fresco, estés en el jardín, nos compartes un poco. Sí, les digo que ya descubrí que tengo este, que es inalámbrico, entonces lo pongo acá. Y sé que mi internet está bien. Y que cuando de repente dicen, ay, no, no se escucha o algo, o más bien ya es el internet de cada quien. Hola, desde Puebla, dice Lolis. Hola, Lolis, ¿cómo estás, Sara? Viendo que hay gente tan cerrada cuando hablas de la conciencia. Ay, nena, mira, vamos a empezar por ahí. Ya no vi tu nombre. Si alguien no está abierto, si alguien no está preparado, chicas, chicos, no es momento ni de empujar, ni de jalar, ¿va? Bastante trabajo tenemos con nosotros, con mantener nuestra vibración alta, para estar luchando con el de enfrente, el de al lado, el de atrás, para que haga un cambio, para que me entienda, para que haga lo que yo digo. Y eso también es un tipo de soberbia, ¿va? Te voy a decir por qué. Todos tenemos diferentes tiempos y diferentes ritmos. Claro que cuando nosotros encontramos algo que nos llena, que nos da respuestas, lo queremos compartir con la gente que más queremos. Pero muchas veces las personas están cerradas, o sea, no es su tiempo. O nadie es profeta en su tierra. ¿Ya llegaron a los colibrís? Nadie es profeta en su tierra. Traigo, bueno, así el santo greal casi casi, y en mi casa no me van a pelar. ¿Por qué? Pues porque está muy cerquita, porque no me ven. Entonces, no te lo tomes personal. De verdad, amigos, amigas, bastante chamba tenemos con nuestro, como para andarnos cargando el trabajo de alguien más. ¿Entiendes lo que te quiero decir? De Tula Hidalgo, Nancy, qué lindo. Hola, Marta. Hola, Adriana. Alicia, feliz de verte. Marianito, ¿por qué tienes nombre de hombre y eres niña? Te veía y pensaba, pero ya te vi en Conciencia de Salud 3, y no, si eres chamaca. Oye, ¿entienden lo que les quiero decir? Que el amor también es respeto, y a veces nos cuesta trabajo, porque aquello que están haciendo, según nosotros, no está bien, ¿ok? Y no quiero decir que no esté, que no, no esté bien, sino a lo mejor sí, ¿no? Como pueda ser un problema de adicción, o como pueda ser. Pero a lo mejor eso, la adicción es al alcohol, o es a una substancia, una droga. Pero luego, la otra persona, pues también es adicta al sufrimiento, ¿no? Al drama, al... Y al anón lo maneja muy bien, como son así como dos... Como los iguales se atraen. Entonces, yo te recomiendo, de todo corazón, que si tú ya llevas un camino andado, si tú ya estás en el sendero correcto, y haciendo un esfuerzo consciente, no te desgastes, no te pares, por traer a alguien más contigo a esta experiencia. ¿Entiendes lo que digo? Bastante ch... Tenemos con la nuestra, de verdad. Y una forma de distraernos de nosotros mismos es querer convencer al otro. Yo creo que lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. Si tú quieres que alguien comparta y viva esto, la mejor forma es el ejemplo. ¿Ok? No el diálogo, no el convencer, no el demostrar. Es energía. Acuérdate, lo más valioso que tú tienes es la energía y tu tiempo. Eso es lo más valioso. Entonces, ¿por qué lo tirarías convenciendo a alguien que todavía no es su tiempo? y decimos otra vez, respeto a este amor. O sea, está bien, no me gusta, no me gusta lo que haces. ¿Por qué lo hace? Pues porque puede y va a aprender si quiere. Y como hay un montón de tiempo y un montón de vidas, relájate. De verdad, amigos, amigas. Hola, Marta, cuando se trata de tus hijos tampoco podemos hacer nada para que despierten. Tú dime, Indira, tú dime, tú contéstate a ti misma. ¿Puedes realmente hacer algo para que ellos despierten? A mí me preguntas, ¿yo puedo hacer algo porque mis hijos despierten? Pues, darles un ejemplo. Apoyarlos. Pero te diría eso, ¿no? Darles un ejemplo, quererlos, estar ahí, na, 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 na. Pero a lo mejor tú les preguntas y te dirán, ay, no estuvo como estuvo, no era como yo necesitaba. X, ¿sabes? Pero el ejemplo, el ejemplo, yo te puedo decir de todo corazón que en este tiempo mis hijos no me han visto un solo día mal. o desarreglada o triste. ¿Sí? Me han visto, sí, como molesta, puede ser, ¿no? Porque cualquier tontería que pasa y que como que, ¿no? Desde, tiende tu cama o baja los platos de ayer. pero mi energía en sí ha estado tun, 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 ¿sabes? Me he bañado diario, me he vestido diario, he hecho mi Facebook Live diario, he dado mis cursos, ¿eh? O sea, pero también he permitido que cada quien haga lo que quiera. Ok, yo no tengo chiquitos, ¿va? Pero muchas veces gente que tiene hijos más grandes que los míos me dice, mi niño, ¿qué edad tiene tu niño? 32. Ah, caray, no, pues como que tu niño, ¿qué es eso? ¿Entiendes lo que? Y sabemos, todos nos sabemos el, el, la filosofía, el rollo, el choro, no son las palabras, son los hechos, tal, pero luego los hechos no concuerdan. Alguien me decía hoy en la mañana, ¿no? Yo soy muy positiva, pero soy muy enojona. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿va? El simple hecho de decir yo soy muy enojona, yo era. Entonces ya se me anda quitando un poco, ya se me anda yendo. ¿Por qué? Porque yo soy muy enojona, es un decreto. Y yo soy muy positiva, está padrísimo, pues sí, lo sigo diciendo, aquí y ahora, yo soy muy positiva, sé bienvenida, ¿sí? Siempre tengo una buena respuesta para todo, mantengo mi vibración alta, es un placer vivir dentro de mí, me encanta esta vida, esta experiencia. Yo te decía ayer, o sea, de verdad, yo no me he permitido un solo instante para irme hacia atrás, bueno, un solo instante, porque exageré, pero no le he dado vuelo a la hilacha yéndome ni para atrás. Me he mantenido aquí y ahora, 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 y como en cortito, y ha sido realmente fascinante y sobre todo, muy ligero, muy, muy ligero. También te he agradecido porque gracias a esto, a estos Facebook Live, pues, he mantenido, ¿sabes? como este trabajo interno, pero también esta, este regalo de poder compartir, de poder hacer una comunidad, de ir creciendo, de pasar la palabra, siempre he dicho eso, ¿no? ¿a qué te dedicas? Pues, a pasar la palabra, a pasar información. El día de hoy, amigos, amigas, es un día bien importante. Se llama Besak y es cuando se festeja el nacimiento y la muerte de Buda, también cuando se iluminó. Es la primera luna llena de este tiempo, ¿no? y meditar el día de hoy es igual a meditar como un año, imagínate. Se dice que Buda y Cristo bendicen al planeta y brindan las herramientas para la construcción interior. Imagínate nomás. Al ratito te dejo el video de una mujer dando la información, pero bueno, yo más o menos lo que hice fue resumirla para pasártela puse ayer lo de Jodorowsky y claro, hubo gente de él no habla como español, a mí también me brincó y él no dice y alguien muy inteligentemente pone pero por qué ver si sí lo dijo o dijo veamos la información. Hay un dicho un poco fuerte, un aforismo que dice que cuando el maestro señala la luna el idiota mira el dedo. Entonces, ¿qué es realmente lo importante? El mensaje. Me acuerdo una vez con los adolescentes uno, híjole, así como con mucha pila, mucha energía, pero como mal encausada, ¿sabes? Como mucho coraje, mucho enojo, mucha resistencia y un día les llevé la carta que escribe Einstein a su hija y el cuate así súper ¿no? enojado que era falsa, que él nunca había escrito no sé qué, que ta 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 y lo mismo, un chavo igual tendrían, uno habrá tenido como 15, 16 y el que le contestó 17 le dijo pero pues ¿qué importa? El mensaje es muchísimo. Entonces, creo que eso es realmente lo importante y la mente intelectual de veras, de veras, de veras, es tan lenta, es tan cuadrada, es tan limitada que no nos permitía justamente vivir esa expansión y reconocer ese ser ilimitado que soy ¿no? bueno, te voy a contar un poquito, te lo voy a poner, lo que hice fue como resumirlo porque se me hizo muy interesante de cómo hemos estado hablando de lo mismo ¿no? y cómo lo que yo digo o la carta o la información que llega y toda nos dice lo mismo. pues bueno, nos habla que estamos otra vez pero ahora ante un portal energético muy importante que va a durar del 7 al 2 de junio ¿ok? que en el 2 de junio hay un eclipse solar pero acá lo importante junto con hoy que es la primera luna de de Tauro ¿no? nos habla de que esta energía nos va a trabajar en un nivel psíquico ¿ok? que hemos estado haciendo nosotros cuántas semanas llevamos viendo de si todo es mental pon atención tú puedes elegir cámbialo ¿ok? dice esta energía nos va a trabajar lo psíquico en el cuerpo mental propio es una luz dorada y una luz blanca que va a transmutar a transmutar nuestros pensamientos o sea esta cárcel que teníamos nosotros de nuestro cuerpo mental de nuestros pensamientos limitantes de nuestros pensamientos negativos que hemos ido ahí ¿no? primero que nada dándonos cuenta ¿te acuerdas? la tarea de haber ver las creencias para que luego las puedas cambiar cultivar la aceptación pues bueno claro que lo hemos hecho ¿no? con esta experiencia de que tenemos que estar en casa y aceptar la situación como está que me ha motivado sobre todo el impulso del observador eso que tú me has comentado es híjole no me daba cuenta ¿no? y ahora me estoy dando cuenta de qué pienso y entonces ahí ya que estoy consciente puedo cambiarlo y decíamos cada 10 segundos lo puedes cambiar que a veces perdíamos nuestro poder por seguir una ¿sabes? por seguir haciendo lo mismo aunque nosotros ya estamos creando algo diferente que había que barrer todo lo mental todo lo viejo hemos también hablado ¿no? de que además de arreglar tu closet además de arreglar los cajones y el archivo bueno arreglar tu archivo mental tu rollo emocional entonces aquí dice de un auto forzado de barrer con gran claridad lo mental para ver las creencias que nos siguen dañando revisar las creencias eso ya lo habíamos dicho conflictos internos porque no podemos echarle la culpa a nadie más es muchísimo como no hemos ido a trabajar como tal 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 y como estamos en este confinamiento a lo mejor si estás con más gente a lo mejor estás solo sola pero el caso es que lo que nos dice es que nos estamos dando cuenta por no tener esta interacción que es importantísima como seres sociales que somos obvio pero como no lo hemos tenido pues nos estamos dando cuenta de nuestros propios pensamientos de nuestras reacciones y no le podemos echar la culpa luego que el portal puede cambiar esta fuerza interna y respuestas donde nosotros nos limitábamos qué tal es esta energía acuérdate que los miedos reales no son tanto a lo que está afuera sino que acuérdate nos está hablando ya de ir ya más adentro sino a mi libertad a escuchar mi propia voz hacer y reconocer mi propio poder qué tal no ya no me da miedo el que me roben en la calle o el que se lleven mi coche o que mis hijos salgan todo eso no está ok no nos están hablando de unos miedos mucho más profundos y reales este miedo a usar mi voz este miedo a a reconocer mi poder no y hacerme cargo de él también invita esta el día de hoy este portal para que nos demos cuenta a quién le hemos regalado nuestra vida ¿no? nuestro tiempo y que lo hemos hecho en este falso ego por miedo a quedarnos solos por miedo o sea este falso esta bondad qué tanto atrás realmente lo que había pues era un ego un miedo a quedarte solo que se caen las máscaras eso está genial internas que ya no podemos más sostener esto ¿no? que la energía solar va a estar así súper fuerte en el chakra del corazón sabemos que es el cuarto que es una oportunidad escucha esto para limpiar el femenino y masculino en cada uno de nosotros sin importar si somos hombres o mujeres ordenando lo femenino para perdonar y resolver conflictos con lo masculino ¿qué tal chicas? o sea con lo masculino desde con mi papá con mi hijo con mi pareja como con lo mío mi parte masculina sanarla que son necesito lo que hemos hablado ¿no? mantener nuestra vibración alta que hay una sanación física y emocional integrada en el cuerpo psíquico que aún anda con otros patrones entonces por eso esta necesidad de la sanación que hay frecuencias tóxicas que nos cierran y nos atrofian ¿no? o sea como que vamos a escuchar muchas cosas está bien interesante y aquí lo que nos piden a ver como te explico como más gente está despertando como más gente está meditando como más gente está intencionando y como si está funcionando pues también los otros ¿no? los otro bando se pone más locochón entonces oye a los colibrís van a dar noticias van a hacer todo lo posible por asustarnos y de lo que se trata es de entender que ahora ya el trabajo es hacia adentro como que nos dice déjale a los gobernantes con COVID todo eso déjaselos afuera tú vete hacia adentro y trabaja con estos miedos internos con este abanico de pensamientos limitantes que te estás dando cuenta ¿va? que nos ocupemos de nosotros mismos y de no caer en esas frecuencias tóxicas esto está bien interesante que en el 2020 se cierra o más bien como que empieza esto y que se cierra en el 25 yo sé que suena como falta un montón pero bueno pues no y que del 25 al 30 es cuando se manifiesta toda esta luz que estamos generando desde ahorita o sea como en un huerto como una planta que sé que no va a ser inmediato bueno esto igual es en una magnitud más grande dice que nos ocupemos de nosotros mismos para que no cambiemos la experiencia sin importar que estemos escuchando que esté pasando afuera que es necesario escucha que interesante una disciplina energética esto puede ser meditación canto baile oración lo que sea pero algo que te ayude a regresar a tu centro que ya no vamos a poder seguir sosteniendo estas máscaras ¿no? de por ejemplo estar con una pareja que no me quiere y yo mendigando amor o estar en un trabajo que no me gusta por un sueldo que me dan o sea todo eso va a tener que tronar con esta experiencia que estamos viviendo es lo que se te pide ¿entiendes? o sea realmente quitar nuestras máscaras estas creencias limitantes esto donde yo no podía usar mi voz donde yo no podía manifestar mi energía donde yo no podía hacerme notar o ser yo que estemos como muy pendientes de las rodillas porque se van a activar y esto nos nos habla de que pide que seamos más flexibles con este rollo que tenemos de avanzar y no avanzar ¿sabes? y que podemos ya soltar el ego y conectarnos con nuestra alma para o sea soltar sobre todo al personaje a ese que creo que soy ese personaje social ¿no? entonces como irlo apagando y conectarme con lo que realmente soy que el miedo bueno pues va a ser esta cosa que vamos a transitar y que nos va a deshacer de él por la luz o sea es como hablar de la oscuridad ¿cómo de la oscuridad? pues con la luz ¿no? tú entras a un salón a una casa que está y encuentras el switch y en el momento que lo encuentras y lo subes desaparece la oscuridad entonces a eso se refiere ¿no? más que es que ya no es época de lucha acá afuera ya es más bien una cuestión de conexión acá adentro dice que nos va a generar ¿no? este cuerpo de luz y que ya no vamos a sostener este rollo social esto está bien interesante escuchen lo que nos está dando esta experiencia es el no poder sostener como doble vida ¿sabes? estas personas que tenían doble pareja o que negaban alguna parte o estas mentiras pues y pues sí se trata de eso se trata de mira que lindo porque dice que para poder tener un corazón cristalino se necesita cristalino se necesita tener un ser transparente entonces claro si tengo doble vida si engaños y tranzos y mientos y pues el confinamiento de alguna forma no te ha permitido hacerlo se ha hecho imposible porque no puedes salir y entonces nos dice que tenemos nos invita a ir hacia adentro y realmente ver que si lo que queremos es conectar con ese corazón crítico pues tenemos que ser transparentes que ya vamos a dejar bueno lo que te decía esta lucha al gobierno o al virus o lo que sea que nosotros tenemos una fuerza que viene tanto de la tierra como del universo y que vamos a dejar de seguir patrones y seguir como borregos como lo estábamos haciendo que de repente de llevar tanto tiempo de estar manteniendo nuestra luz y nuestra vibración elevada vamos a sentir como una fuerza que nos equilibra en los opuestos o sea cosas que igual nos acaban de onda o cosas que reaccionábamos ya no lo vamos a hacer que vamos a como a soltar y respetar ¿no? las múltiples opciones que hay y que se activa lo que es orgánico timo y plexo solar ¿no? el tercero cuarto y quinto chakra que es más bien un pensamiento enfocado hacia lo que es la paz al final de mayo que puede haber brotes esto es muy interesante del 9 al 11 de mayo de ira y así pero es como la colita ¿sabes? como ya las patadas de ahogado y es más que nada como esta auto manipulación está bien interesante porque dice que es el niño interno reaccionando porque está harto de ser manipulado que no queremos este rollo personal ¿no? y que pues igual un poco de berrinche es natural porque estamos extrañando y necesitando los abrazos el contacto físico porque necesitamos y eso es bien interesante ¿no? darnos cuenta por esta experiencia que estamos viviendo que somos seres sociales y que todos necesitamos de todos y que necesitamos de otra persona para construirnos también y que tenga la misma frecuencia ay está empezando a llover bueno me voy a ir para acá espérame espérame para que no se nos moje aquí tengo un techito en mi columpio este que tanto amo bueno te sigo diciendo eso que busquemos gente que tenga la misma frecuencia que nosotros luego que vamos a ser seres que necesitamos ser más reales con nosotros que en esta unión crística vamos a oír de todo lo que te decía estos inventos y que es cuando más centrada necesitar estar corazón es la emoción es suficiente para que no hagamos caso a este terrorismo psicológico dice que la luna de mayo de ahorita al 5 de julio que es el primer eclipse lunar va a ser que va a durar esta energía que el 21 de julio es lo solar lo interno y que la escuela estamos en esta escuela para transmutar los pensamientos y para sanar ese cuerpo mental tenemos esa energía que destruye o que construye que tal claro que me estás preguntando ay vamos a hacer la meditación cuando vamos a hacer la meditación mira yo te invito a que medites diario aquí nos están diciendo la meditación de hoy va a tener una fuerza tal que es como si hubieras meditado todo un año imagínate nada más que cosa más linda entonces yo hoy no puedo porque tengo mi clase con los de conciencia de salud uno en línea pero también acuérdate yo lo que no quiero es hacer una cuestión de dependencia de ay no meditar con Marta tú puedes y te invito a que tú medites contigo diario puedes prender un incienso puedes prender una abuela puedes tener un lugar en particular o simplemente puedes estar cocinando o bailando o haciendo tu huerto con esta intención sabes esta acordarte de ti y realmente la intención es hacer una meditación permanente estar en un estado permanente de meditación que no es sino de conciencia de estar aquí y ahora de poder elegir qué es lo mejor para mí ahorita pues me pareció súper interesante que me llegara esta información de este día que festejan los budistas déjame meter esto que si se va a mojar este y que pues tiene la energía y seamos budistas o no no astrológicamente energéticamente ahí está y puedo tomar esa energía para mi meditación te doy la información porque sé que la mente cuando tiene como eso sabe puede poner más fácilmente la intención ok entonces lo hemos dicho muchas veces aprende a pensar bien ay es que tengo un amigo enfermo aprende a pensar bien es que mi pareja tiene un problema aprende a pensar bien justamente al tú empezar a pensar bien puedes ayudar a tu pareja puedes ayudar a tu amigo sufriendo estando en el drama no ayudo nada nada al contrario me vuelvo cómplice de aquello que no me gusta y doy energía a lo que no quiero que se manifieste muy simple a mí me funciona mucho leer con eso hago mi meditación super ya él te digo cada quien porque alguien puede decir yo me voy a jugar golf a la mejor ahorita no verdad pero no sé yo te he dicho también a mí las grandes ideas me vienen en la regadera es un momento de intimidad de el agua este no la limpieza rico 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 en todos los sentidos entonces lo que yo te quiero compartir el día de hoy es que es un día importante búscalo se llama DESAC con doble U y es la primera luna de llena de mayo y habla de este portón y nos habla perdón de este portal y nos habla de este cambio que de que hemos estado trabajando tanto o sea antes de que nosotros empezáramos en este confinamiento también búscalo ahí en google había millones de niños meditando en ahí se me fue el nombre en Tailandia en Tailandia va entonces claro energéticamente nos sostienen nos sostenían pero de repente gracias a esta experiencia que estamos viviendo somos un montón de gente meditando un montón de gente meditando la intención el amor o sea entiendes es como que nos conectamos así a la CFE con nuestro diablito y por supuesto que le estamos dando una energía maravillosa y yo te lo he dicho y esa es mi intención de pasarte emoción de que qué padre que nos ha tocado vivirlo tenemos tanta información que la gente que ha vivido otros momentos en la historia así de crisis no tenían ni la información de los medios nosotros sí entonces nos invita a sácatelas eres bien importante por eso escogiste ahorita tú ay yo quiero que mi pareja me diga no no tú tú y al verte a ti y verte también los vas a compartir los vas a motivar sabes y este te invita es a hacer un trabajo interno lo dijimos mil veces si no puedes ir para afuera vete para adentro ok y para adentro es conmigo y que estamos afrontando los miedos ¿a qué? pues a todo porque bien creativos ¿no? ya dejo de llover me voy a traer a San Rafael que lo había dejado aquí ¿tú crees? y mi agüita también entonces está padrísimo ¿de qué otra manera hubiéramos hecho un alto para irnos hacia adentro ¿de qué otra manera me hubiera valido grillo el trabajo a lo mejor el dinero te preocupa ahí también te dice a ver espérate acuérdate que cuando te vayas no te vas a llevar nada nada entonces bueno pues si tienes algo y tienes necesidad de vender lo vendes y ya y sigues adelante no tienes algo no puedes vender pues te inventas algo lo hemos hablado yo hice la meditación de las 11 a.m padrísimo pero yo estaba pensando justamente eso yo la voy a hacer a las 11 de la noche y entonces sumo dos energías ya como que me conecto a una fuerza todavía mayor yo escucho tu meditación en repetición y logro conectarme y hacer cambios que se vuelvan un hábito claro perfecto hermosa para eso son ok entonces pues no me llegó esta información por casualidad y y si quería hablarte justamente de eso de de las emociones de los miedos de cómo lograr controlar al ego y más que controlarlo es de verdad así de simple como te dije de prender la luz y cómo le hago ok por voluntad te vas a lo positivo por decisión te vas a lo bueno por el consciente lo haces ok no no por reacción no por un arco reflejo sino te das cuenta que puedes escoger y que ese es el gran regalo que tienes que no eres un robot que eres un ser humano y que cada 10 segundos puedes elegir algo mucho mejor entonces vean nomás qué maravilla hoy primera luna llena no este día tan importante que va a haber tantos budistas meditando poniendo la energía cantando bailando nos conectamos a eso junto con la de las 11 de la noche y nos a meditar en soltar en soltar en soltar en soltar en soltar el control en confiar en crear luz nada más en ser más sinceros o sea realmente vives una vida que no importa que nos enteremos qué haces o hay esas cosillas que híjole mano no porque aquí lo que te están invitando es a es hora de tirar las máscaras si estás en una relación que no funciona pues date cuenta si estás en un trabajo que no cuenta qué es lo importante tú 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 estar bien levantar tu nivel vibratorio tener una intención tener respeto hacia todo hacia todo si mi pareja decide hacer muy ojo también estamos hablando de edad va si mi hijo tiene tres años pues no obviamente no son octavas son de siete a catorce a veintiuno tampoco es tanto pero te digo y luego escucho así de ay sí mi bebé qué edad tiene tu bebé cuarenta y dos no manches o sea como que mi bebé yo sé que para mí siempre va a ser mi bebé pero si en mi mente es un bebé pues no lo dejo crecer y acuérdate son espíritus grandotes en cuerpos chiquitos va pero en realidad no te hagas no te hagas sabes bien de qué te estoy hablando de qué es contigo que eres tú la única el único que puedes ver esos miedos esas creencias limitantes esas mentiras y tirarlas y cambiarlas por cosas que hagan más sentido contigo que vayan en sintonía y como las creas pues creyéndolas creyendo que es posible visualizándolas agradeciéndolas ¿dónde puedo buscar lo que leíste? ahorita se los voy a poner es de un video y yo hice así como un resumen gran día gran color te ves llena de luz gracias por toda tu orientación muchas gracias mi Liz pues sí les digo que quería hablar de eso ¿no? de las emociones y que recordemos que las emociones son motor y que no es que sean malas sino simplemente lo que no se vale es estacionarse y que las emociones negativas crean toda una química en mi cuerpo que crea una reacción y las positivas otras y podíamos haber sido adictos no al alcohol no a la nicotina no a la droga pero sí al drama sí al no se puede sí al siempre yo o yo nunca o ¿sabes? nadie me ayuda nadie me quiere y entonces indirectamente inconscientemente estar creando situaciones para que podamos tener nuestro ¿no? nuestro shot así como el drogadicto pues igual y entonces atraíamos a nuestra vida gente y situaciones que nos daban esa esa sensación esa emoción desprendernos de las apariencias externas sabiendo que nada es personal para no caer en las trampas del ego claro yo hola Marta hola a todos llegando un poquito tarde nunca llegas tarde mi Rose y Cela y por otro lado tengo miedo a equivocarme a cometer error en el trabajo que me tenía ansiosa a ver y Cela ¿quién no comete errores del que no se mueve? ¿quién no se cae del caballo el que no se sube? el que tú te equivoques no quiere decir nada simplemente quiere decir que ahí no fue y si tú te das cuenta aprendemos mucho más de los errores que de los aciertos los aciertos están padres y palomita pero los errores es donde yo puedo realmente pararme y en lugar de echarle la culpa a la compañía al jefe al clima a quién sabe quién me hago consciente y lo puedo cambiar y si yo aprendo de ese error pues estoy creciendo entonces en realidad los errores son maravillosos y se vale equivocarse pues sí ¿quién no se va a equivocar? pues el que no viva porque hasta el que no se arriesga se equivoca al no arriesgar ¿alguna recomendación para aprender a meditar? claro hermosa por supuesto mañana hablamos si quieren de la meditación bueno ahorita te puedo decir hay un montón yo tengo hay de Chopra hay de quien tú quieras algo que yo he descubierto que me dio a mí mucha paz porque aprendí en la vieja escuela es que también hay emociones activas o sea que la danza también es una meditación que el canto que no te tienes que quedar sentado no moverte no pensar ¿va? que hay meditaciones guiadas yo soy pues inquieta ¿no? como muy motriz muy motriz ¿me puedo quedar sentada? sí, sí me puedo quedar sentada hay mucho tiempo gracias a Guru Maggi que estuve con ella mucho tiempo pero ahora entiendo que las meditaciones pueden ser más cortitas y que no tienen que ser tan solemnes como nos las pintaron que puedes estar cocinando y estar meditando que puedes estar jugando tenis y estar meditando que puedes estar nadando que puedes estar bailando eso lo aprendí con Osho Osho hacía todo a través de la meditación ¿te gusta el tenis? ok tenis zen ¿te gusta nadar? ok swimming zen te gusta bailar te gusta el arte y todo era te gusta la sanación te gusta el tai chi el chi kun o sea lo que fuera pero todo era en una cuestión de meditación servicio que hacíamos ¿no? el seba tenías que meditar si era cuidar a los animales pues meditabas si era cocinar meditabas antes durante entonces ¿qué es meditar en realidad? es estar presente es estar en este estado presente ¿sabes? de conciencia eso es entonces por supuesto que a mayor ritual ¿no? si me tomo el tiempo prendo una vela pongo un incienso una florecita hago la luz me siento pues ya le estoy sumando elementos que me ayuden a mi intención de meditar pero yo puedo estar en la alberca ¿no? y en cada abrazada estar meditando yo puedo estar bailando y sobre todo si bailo una música que no conozco puedo meditar claro que si me ponen borreito como tú pues me acuerdo de la boda de mi prima ¿no? y ya me fui de la meditación pero si no conozco la música claro que puedo meditar ya él dice la semana pasada alguien tenía ganas de pelear por Whatsapp y pues nada más no me enganché ya nos habías dicho no te enganches mamita linda no te enganches porque si no son es el no sé quién y es el no sé cuál ¿qué tanto estoy dispuesta? se lo pregunto ya a él y se los pregunto a todos y todos ¿qué tanto estoy dispuesta o dispuesto a soltar el drama? ¿qué tal? hay gente que realmente inconscientemente piensa no es posible no es posible porque hay tú 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 en mi vida y luego inconscientemente piensa híjole pero es que sí sí ¿ahora de qué me voy a quejar? y si no voy a sufrir ¿ahora qué voy a hacer? ¿por qué? porque no sé amar porque no sé estar en paz porque no sé amar y brindar y dar ¿entiendes lo que te quiero decir? la meditación de Marta para conectar con la fuente es una de las mejores y está en el canal de YouTube muchas gracias Joe y de verdad más que padrísimo vete y agárrala a mí agárrala de quien quieras pero agárrala a tuya agarra ese momento que la hora que te estés bañando estés en una meditación gozando tu cabello tu cabeza tu cara tu nuca tu cuello que lo relajes que le recuerdes que es sano que es vital ¿ya me entendiste? ¿por qué? si no bueno eso que cuando te veas al espejo digas qué linda qué bonita qué energía qué jovialidad qué vida qué estética qué belleza en lugar de ah qué jodida qué vieja qué feo qué tal ¿sabes? y eso eso es chamba eso se hace con la práctica no es imposible muy cierto lo que comentas pero muchas veces la mente nos traiciona sí mi yuy se trata de aplicarla y haciendo algunas manualidades en las hortalizas qué padre es como un entrenamiento así como Bárbara de Regil tiene su entrenamiento físico yo tengo mi entrenamiento mental y es el curso de conciencia de salud de veras si quieres ir más profundo y quieres entender en las manchas porque no tienes hijos porque una pareja es alcohólica lo que sea ahí está en el curso es una maravilla y yo creo que has invertido o has gastado en los que no te han redituado tanto como el curso y en estos momentos pues puedes estar tres, cuatro personas y invitar a tus hijos a tu marido algunas clases estarán otras no otras regresarán pero tú estás ahí y haces ese trabajo aquí estamos haciendo un trabajo como social que está padrísimo que nos juntamos todos y comentamos y felicitamos el cumpleaños pasamos información pero acuérdate el orden que tienen las tareas lo dinámico del curso pues aquí yo no te checo aquí tú no pagaste aquí no hay un esfuerzo por más que sí bueno no importa lo llego y no lo vi a la hora lo veo en la noche o cuando pueda pero cuando uno le invierte cuando uno le da energía a algo créeme que lo valora mucho más y pone en práctica dice Soda sí, muy cierto yo a veces medito bañándome súper rico a mí me consta trabajo me consta trabajo me consta trabajo en el espejo y solo me digo poco de cosas bonitas es un inicio mi Jessy pero sí puedes descocerte y decirte muchas cosas cuando empieza el nuevo curso en junio va a ser el quinto o se empieza cuando sea puede ser todavía Adri pueden empezar ahorita entran en esta camada ok bueno pues es día verde es día de San Rafael mira nomás que belleza para mí tiene un gran significado mi mamá se llamaba Rafaela mi hermano se llama Rafael y bueno pues yo me dedico a la salud y él es el arcángel de la salud a ver vamos a ver acá hoy es jueves es el quinto rayo es la llama verde de la verdad de la curación de la consagración y de la concentración dice el director es el maestro Hilarion el arcángel Rafael el complemento la madre María el Elohim vista ciclopea el complemento cristal y mira que nos hablaba del corazón cristalino la actividad la concentración y el color es el verde oye qué bonito nos habló ayer el arcángel Gabriel ¿verdad? wow a ver aquí dice amado Rafael arcángel de la curación y la consagración consagrate diariamente si tus ojos ven inquidad tú sabes dónde está yo soy di mentalmente padre perdona mi transgresión a la ley del amor amado Rafael consagra mis ojos para que vean únicamente perfección si escuchas chismes y murmuraciones si tus manos hacen gestos impacientes y dejas brotar la ira si tus labios pronuncian palabras duras di padre perdóname perdóname el mal uso de tu energía qué importa que tengas que repetirlo Rubin Rubinstein no llegó a ser un gran pianista en un solo día las únicas corrientes de vida que están en peligro son aquellas que no tienen deseos de levantarse y volver a empezar yo reconsagraré a cualquier vehículo tuyo 24 veces cada hora si lo necesitas y me lo pides no importa esa es mi misión de ser muy bonito muy bonito pues eso nos dice el arcángel Rafael a sanar y lo que te estaba comentando hoy no más y lo que te estaba comentando pues habla de eso no de tirar las máscaras y ya irnos más profundo y hacernos responsables y conscientes del papel que estamos viviendo en la historia muy pronto tomaré tu curso verás quiero empaparme más aprender más me encanta ser positiva y compartir por mí y por los demás padrísimo Sandra así será dice casi toda la cuarentena he estado tejiendo es que yo no le llamo ni cuarentena Marcia es ahí donde aprovecho para meditar quítenle que le decimos experiencia yo creo que suena mejor o no crees porque cuarentena encierro este ya dejó de llover bueno estoy acá y estoy segura que vas a querer una cartita quieres una cartita hola Cristina buenas tardes a todos ay bueno que rápido tlaloc aguántanos aguántanos las carnitas verdad vamos a sacar una carta para esta bella y despierta comunidad de Mar de Luz que crece más cada vez entendemos mejor y cada vez estamos más conectados más en el aquí y en el ahora ok vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles el día de hoy un día muy especial y para que acabemos de amar lo que acabamos de leer ok 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 wow la carta es como dice dice el arcángel tzadkiel todos los están recibiendo ayuda o sea que todos la comunidad mar de luz estamos recibiendo ayuda y dice vuelca tu atención hacia el cielo mismo que nuestra mirada reposa en ti no hay situación que el amor en forma de compasión no resuelva permíteme y yo te sostendré cuando sientas que has perdido la fuerza entrega cualquier juicio en mis manos y mi luz te envolverá con gran poder ayudando así a suavizar tu corazón si estás preocupado por personas puedes pedir al arcángel tzadkiel que intervenga en la situación trayendo consuelo y ayuda a todas las personas involucradas él te ayuda a convertir la lástima en compasión es momento de perdonar no guardes resentimientos pide ayuda al arcángel tzadkiel para poder sentir misericordia que tal ahí viene el agua si te dijo algo vámonos para acá atrás vente ay 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 oye el cielo ay si y está frito pero bueno ahorita comeré algo calientito y me pondré unos calcetines dice yo me entreno cuidando mis plantas y las semillas de aguacate que germinan en el ejercicio del frijolito padrísimo lupita entendemos ¿no? a qué se refiere y todos es lo mismo no todos nos aquietamos ni nos centramos de la misma forma pero ¿qué es lo que todos compartimos? el querer acordarme de mí el querer estar en paz el recordar que yo puedo elegir que yo soy creador y que no soy víctima bueno te mando muchos besos muchas bendiciones los que están en el curso en línea en el uno nos vemos a las ocho de la noche todos si quieren nos conectamos a las once de la noche haciendo esta meditación para ya soltar las máscaras bajar barreras subir nuestro nivel vibratorio y contribuir ser una contribución a este despertar de la conciencia del planeta de la luz ¿va? te mando muchos besos provecho nos vemos mañana gracias bye gracias